La Secretaría de Postgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste informa a los interesados que está abierta la inscripción para los siguientes cursos que darán inicio en el mes de octubre con metodología de clases presenciales, teórico-prácticas y no presenciales con tutorías virtuales. Transitando la cirugía bucomaxilofacial, lo actual en cirugía dentomaxilar y patologías estomatológicas quirúrgicas frecuentes. Tiene una duración de 14 meses y son sus dictantes el profesor Roque Oscar Rosende, el odontólogo Sebastián Krupp e invitados especiales. Rehabilitación oral de alta complejidad con una duración de 20 meses, siendo sus dictantes los profesores Omar Álvarez, Roque Oscar Rosende, el odontólogo Sebastián Krupp e invitados especiales. La oferta de cursos de postgrado se completa con implantología y regeneración ósea, una maniobra sencilla con principios quirúrgicos básicos que garanticen el éxito con una duración de 10 meses a cargo del profesor Roque Oscar Rosende, el odontólogo Sebastián Krupp e invitados especiales. Para información sobre los contenidos de inscripción, los interesados deberán dirigirse a la Secretaría de Postgrado de la Facultad de Odontología.